estamos aquí con miguel vamos a hacer una bolsita para su aniversario vale vamos a hacer palabras de la paso pero no está en medio de esta tu cámara anda a buscar tu cámara y graba con tu cámara así la foto buscala busca tu cámara donde está tu cámara vamos a cortar aquí compré un montón de tela tnt que costó un real 80 más o menos aproximadamente no me acuerdo cuánto pero por ahí un real y algo y vamos a cortar aquí bolsitas para poner los regalitos que vamos a dar entonces ponemos he cortado esto que he hecho para poder medir voy a mostrar lo que vamos a regalar que es un una lupa y una linterna entonces vamos a colocar la lupa de linterna de este que voy a poner aquí vamos para mostrar aquí y aquí vamos a cerrar vamos a coser aquí solo aquí chichi son para regalar para tu aniversario para las otras crianzas y después a la bolsita le vamos a estampar le vamos a escribir a entonces ya tenemos rotuladores que son para te para tela y tenemos la bolsita está que la vamos a mostrar el proceso y vamos a ver aquí estamos con la máquina cosiendo las bolsitas para que queden de esta forma aquí van a ir los presentes o las lembrancinhas que le llaman aquí en brasil no me acuerdo si estaba haciendo el vídeo en portugués o en español vale que vamos a hacer después le voy a dar la vuelta tengo que cortar eso le voy a cortar porque cuando lo corté no quedó muy bien entonces quedó un poco todo ese pedazo se lo voy a cortar y lo voy a dejar bonito para que por dentro también quede bonito y después le vamos a estampar aquí algo vamos a ver cómo lo estampamos o lo escribimos directamente la bolsita como lo estamos cosiendo directamente aquí en línea recta vale no tiene ningún no le vamos a hacer ni zig zag para cerrar las puntas porque esta es una tela que la verdad es que es bien barata y no merece la pena gastar tanto hilo para esto así que lo vamos a hacer bien simple y ya está continuamos con la bolsita del aniversario de miguel estamos estampando con tinta y le estamos haciendo una pata de dinosaurio que la ha hecho con una papa vale parece flor pero es una pata la verdad vale esto es lo que voy a poner dentro para que no traspase la bolsa hasta el otro lado y la voy pintando con un cotonete y así va quedando vamos a ver cómo queda acá cómo van quedando y así después le puedo poner aquí dinosaurio o miguel y ya quedaría ahí miguel tres años y ya quedaría se pueden meter las cosas y se da de presente y y y y y